En el marco del 27º aniversario de Policía Nacional Civil, se realizó la elección del niño director general de la institución policial. El jurado calificador estuvo integrado por los viceministros de prevención y de antinarcóticos, entre otros funcionarios del Estado. Al certamen asistieron representantes de los siete distritos del país. El jurado calificador declaró ganadora a la niña Amy Dariana Vázquez del Distrito Oriente y como subdirector al niño Christopher Daniel Velázquez del Distrito Occidente. Los niños fueron investidos por parte de la vicepresidenta de la República, Karin Herrera.